Música De Bi Bi, De Bi Bi, De Bi Bi Van De Bi Bi No diré balo y yo se matarte al Shun Canino Music, el Jokey, zapato de fluido, platini un record Ustedes saben bien que no es lo mismo para el eco corrido Ay, oye, pa' que se dejen de gracia Los vamos a poner en su lugar, pero sin perder la diplomacia Oreja no pasa cabeza, oreja no pasa cabeza Sigue diciendo que tú me estás castigando una pieza Oreja no pasa cabeza Sigue diciendo que tú me estás castigando una pieza Suena el teléfono y ella se pone como que loca es tu presencia Yo soy un flaquito que la vuelve loca porque se lo hago la decencia Yo la mato todas las noches y de pasión se pongo un derroche Ella me da besita en el cuello y después cerramos con broche Oreja no pasa cabeza, oreja no pasa cabeza Sigue diciendo que tú me estás castigando una pieza Oreja no pasa cabeza, oreja no pasa cabeza Sigue diciendo que tú me estás castigando una pieza Ahora como te mantienes 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 Zapatas el ruido, demasiado fuerte, con un toque afrodisiaco Música para todas las edades, hasta para los guapos Voy a echarte una pila Para que te pongan tallas Música para que te pongan tallas Si ella es fanática a ti Porque me tiene de punto en pantalla Música para que te pongan tallas 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 Nosotros somos de Gaute, esa onda se rica. Ha, es más original de toda esta pendeja. Yo se produjo, siga usted con el chuchuchu. Y con el jajaja. ¡Suscríbete al canal!